del municipio de San Juan del Cesar, donde próximamente se realizará la versión número 42 del Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata. Precisamente nos encontramos con el presidente de este festival, Rodrigo El Gogi Ceredón. Rodrigo, buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, bien, gracias a Dios. Estamos trabajando con la tarima. Teníamos unas personas que estaban ahí viviendo prácticamente y no se puede permitir que la tarima no es vivienda. Acabamos de hablar con ellos, ya la pintamos, hicimos el aseo, ya le contratamos un celador, contratamos una aseadora, que San Juan se merece lo mejor, Huge. Estamos preparándolo, faltan todavía tres meses para el festival, pero si no lo estamos preparando desde ahora, estamos arreglando todo. Hay un problema aquí, Huge, que te quiero mostrar. Les voy a mostrar aquí un problema. La cámara por acá, en este muro, se nos puede caer, mira, está oxidado allá en la parte de abajo. Esto está oxidado. Entonces, estamos buscando de parte de los entes gubernamentales que nos colaboren con esta cuestión de este muro. Por ahora, lo que tenemos pensado, Huge, como con nuestros recursos, ponerle unos muros, reforzar los muros. Ya hablamos con el doctor, el señor Jersey, que es un soldador de aquí de San Juan, trabaja aquí en San Juan, perdón. Él nos va a colaborar con eso, Huge. Nos va a dar unos buenos precios para poder arreglar este muro. Bueno, pero, Rodrigo, ¿a quién le corresponde el arreglo, el mantenimiento de este monumento sanjuanero? Bueno, mira, Huge, la alcaldía es del municipio, la gobernación también puede, y lo hizo, por cierto, a esta tarifa lo hizo la gobernación, pero está en nuestro municipio de San Juan. Nos corresponde a todos cuidarla, Huge. Primero que todo, a todos cuidarla. Yo pienso que la gente es lo más importante, que la gente hay que educarla para cuidar las cosas. Y la idea no es culpar a nadie, sino más bien hacerles ver que esto es necesario, que la cultura es necesaria. Que el festival es bueno, que la feria ganadera es buena, que los bomberos hacen una gran labor. La defensa civil, las acciones comunales, a todas estas personas que están colaborando, Cruz de Leones, Caos, Damas Rosadas, todas estas que están colaborando con nuestro municipio, hay que reunirlos y colaborarles, al menos en lo básico, para que estas entidades se desarrollen y el municipio sea cada día mejor. Tenemos que aprender a vivir con la gente, a hacer que la gente quiera a su pueblo. Y esa es la misión de un alcalde, de un gobernador. Bueno, con respecto al festival, ¿cómo van en cuanto a la organización? Uy, es viento en popa. Nosotros de enero estamos trabajando duro por el festival, estamos haciendo las cosas bien, ya se ha organizado, ya aquí saben quién va a tocar, inclusive, como lo que les gusta. Sin embargo, la parte cultural, que es la que yo manejo, que es la parte de compositores, de inscripciones, esas cosas se están haciendo. Sabemos que hay por ahí incomodidades de algunas personas, que por ello ya hemos sido en otros festivales hace rato, se les adeuda cualquier cuestión, pero estamos tratando, Uwe, de que esta vez se cancelen de una vez por todas cualquier cosa que esté pendiente. Es nuestra intención y eso estamos empeñados. El 15 vamos a hacer una fiesta aquí en San Juan para el lanzamiento y queremos que todo San Juan vaya para que eso sirva para rescatar las cosas que hacen falta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!